DJ Lore Bombas Quédate conmigo, no te quieres ir Javi Vidalida, junto a mí Quédate conmigo, no te quieres ir Javi Vidalida, junto a mí Dalila, déjame tus besos De que tú te vuelvas de regreso Cuando tú no estás yo me siento vacío No pienso en eso, no puedo soportar con el peso De que duérmelo, te caminas conmigo Eres la única que me conoce También la única que yo querido Pero mi corazón te lleva a bote Javi Vidalida, quédate conmigo Quédate conmigo, no te quieres ir Javi Vidalida, junto a mí Quédate conmigo, no te quieres ir Javi Vidalida, junto a mí Quédate conmigo, no te quieres ir Javi Vidalida, junto a mí Quédate conmigo, no te quieres ir Javi Vidalida, junto a mí Dalila, Javi Vidalida, mi Yeli A la guitarra se le canta un Yeli Si tu madre no quiere que la hablen de mí Que no se acapamos, que tú ya eres de mí Que me enamora de ti y tú de mí Que eres Vidalida, mi vida me sonreí Sabré de ti, pero si te quieres ir Me pongo pa' si tengo más mujeres que huirás de mí Te quiero porque te quiero Porque me la ganas Porque tú eres muy guapa Tú viví ilusional Javi Vidalida, Javi Vidalida, Javi Vidalida, junto a mí Quédate conmigo, no te quieres ir Javi Vidalida, Javi Vidalida, Javi Vidalida, Javi Vidalida, Junto a mí Si no te quiero así, y cuando estás con él Te acuerdas de todos los besos que yo te di Quédate, quédate, si no te quiero así, no te quiero así Cuando estás con él, cuando estás con él ¡Suscríbete al canal!